Con la baña, con la baña. Ven para comprarlo hoy. De tanto, le vemos tu trago. De tanto, le vemos tu trago. Va a tirar la grabación primero. Bueno señores, toma un poquito en Rinka, tanto está visitando. Oigan, Rinka, Rinka. Porfirio de León, visitando y sin fuego. Figura pública, YouTube. ¿Qué opinas de allá? Del sector de los Puerpines, vine a visitar a mi mejor amigo, Chublería en el Colmado. Tengo muchos años conociéndonos, pero Wellington Comunicación también, mi mejor amigo, con la esencia de la vida de Dios, le estás informando. Porfirio de León, alias El. Brinca, Brinca. Llévatelo Fado y todo. Pero tirate el trago, Brinca, tirate el trago. Tome uno, en que sea legal. Brinca, ¿qué es tu pieza aquí de sin fuego, de nosotros los jóvenes? ¿Qué es tu hábito sin fuego? Dígame. Yo de sin fuego lo único que pienso es una decencia, una categoría de juventud que es tan importante ser bien en la vida. Y los adultos hay que ponerlo a un lado porque son gente más buena. Pero con una decencia, sin fuego, con la juventud se está comportando bien en la vida de Dios. Es la verdad. Porfirio, una llamada a Danilo. Hable con Danilo. Dime Danilo. ¡Danilo! Es que yo soy izquierdo. ¡No te vas! ¡Danilo! Una decencia y una categoría para verte bien y que Dios te bendiga. El único que no siguió para nada fue el otro tormento que se llevó todo. Para una información... ¿Cómo? Adiós, pero... ¡Ve acá! ¿Tú sabes cuál fue? Dios no es de nada. ¡Ve acá vos! Pero quiero a Espólito. Quiero a Danilo. Yo lo respeto a todos. En la vida. ¿Por qué político tú... te llegas? ¿Por cuál tú votarías en el 2014? ¿Cuál te llama la atención? Dínalo. Dínalo. Dínalo aquí en su fuego ahora. ¡Dínalo aquí en su fuego! ¡Danilo! ¡Danilo! ¿Por qué Danilo? Porque no voy a querer a Espólito porque es loco. ¿Es loco? Bueno, tú en una entrevista en YouTube dijiste que iba a votar por el Espólito y tengo una grabación. ¡Ay! Pero yo dije eso. Lo que pasa fue que Espólito agarró y habló palabras que no podía. ¡No te lo puedo! ¡Anda ahí! ¡Atre! ¡Metiólo los pies en un solo zapato! ¡Reportándose! Para una información que reportó Porfirio de León alias El Brinca alias El Brinca ¡Alias Brinca! ¡Llévatelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!